hola mi nombre es roxa hernández bienvenidos a un perfume una historia el videíto de hoy es una reseñita sobre una fragancia pues que ya está descatalogada desafortunadamente yo la conseguí pues por medio de mi consultora ya que esta fragancia venía en liquidación y pues yo ya se la había pedido antes pero no no me había llegado y ahorita ella la pidió y pues me la ofreció obviamente pues yo la acepté verdad porque yo quería esa fragancia conocerla ya que mi amiguita norma del canal norma chic pues había mencionado que esta fragancia era una que valía muchísimo la pena que era una de sus favoritas así que pues por esa razón pues aquí está algo que ahora sí que me dejó un poquito sorprendida porque la botellita que presentan las hojitas de la poca información que hay de ella es que no sé si es la tapita o si es más alto el cuello de la botella pero se ve diferente a ésta se les voy a dejar una foto para que ustedes vean cómo cómo se ve que era y cómo es que a mí me llegó de esta parte sí sí es igual sólo lo que cambió es lo de arriba está muy bonita su presentación viene pues yo lo veo como en rojo en degrade en la parte de arriba es más clara que la de abajo y pues su taponcito es de acrílico pareciera ser pues una gema la verdad me gustó bastante su presentación amo las presentaciones de velcor porque la verdad ellos se lucen se inspiran en sus presentaciones la verdad me encanta y pues esta fragancia es bastante rica es un floral bastante siento yo así como ternura como protección fragilidad no sé por qué por qué me hace sentir eso porque eso ya es ya son sensaciones es verdad es lo que me provoca esta fragancia me hace sentir así como como frágil como tierna es un aroma rico es un floral blanco que se siente cremosito chocolatoso pertenece a la familia oriental vainilla está catalogado como perfume entre sus notas las únicas notas que pude encontrar que tiene declaradas son orquídea de chocolate lo cual le aporta ese ese aromita chocolatoso que se le siente y flor de naranjo ya en su secadito yo le percibo pues otras notas florales como son el jazmín la flor de tiarellas fresias vainilla un toquecito ahí de grosella negra mousse es un aroma muy rico no es agobiante en su evolución de la fragancia llegó un momento en que me dio un parecido a mítica el mítica clásico pero obviamente no no con esa este potencia de esas de esa fragancia porque esa fragancia es un un floral bastante bastante potente y este no este sí es un floral chocolatoso vainilloso pero que es marcy muy disfrutable ligero me encantó de verdad si ustedes pues tienen la oportunidad de adquirirlo créanme no se van a arrepentir y vale vale bastante la pena si ustedes lo tienen pues me encantaría saber su punto de vista su percepción y pues eso sería todo por mi reseñita del día de hoy gracias gracias y nos vemos en la próxima bye bye